El mundo tech nunca se detiene, por lo que Microsoft mostró un prototipo de escritorio 3D bastante interesante. Este sistema está conformado por una pantalla de tecnología OLED transparente y un teclado. La principal diferencia que tiene con los ordenadores comunes es que en este caso el teclado se coloca detrás del monitor. Y esto es porque la pantalla reconocerá los movimientos de tus manos a través de los mismos sensores que utiliza el famoso Kinect, ya sea cuando estés escribiendo o seleccionando cualquier archivo, como si tu mano fuera un mouse. Mucho más avanzado que la tecnología Touch, ¿no te parece? Para todos los fanáticos de los deportes extremos, la marca Pivot Head ha creado unas gafas que prometen romper el mercado. Fíjate bien, porque es inofensivo y aparentemente como un par de lentes, es nada menos que una potente videocámara que además graba en Full HD. Así es, porque además es para la moda, con estos lentes podrás grabar tanto en 720p como en 1080p, con función de autofoco, una memoria de 8 GB y una batería interna muy fácil de cargar. Estos lentes que causarían la envidia del mismísimo James Bond saldrán a la venta a partir de abril a un precio de $349 dólares. ¡Anda juntando! ¡Suscríbete al canal!